Hola Alphabeta Juega, soy Matt Turner, guionista de Assassin's Creed 3. Hace dos años aterricé en el equipo de Assassin's Creed y la decisión de llevar la saga hasta la Revolución Americana ya estaba tomada. Me pareció genial, esta serie mezcla reflejos reales de la historia y elementos imaginarios, así es que este momento del tiempo era una buena oportunidad para seguir jugando. Pero más que la Revolución Americana, el juego habla de su tiempo, de lo que significaba vivir entonces, de cómo afectaba el conflicto porque realmente era una contienda global. Estados Unidos ni siquiera existía, bueno, de hecho no lo haría hasta 1873 y nuestro juego termina justo en ese año. Así es que Assassin's Creed se desarrolla en una colonia británica que pertenece a Inglaterra, los franceses están al norte, los españoles en sus territorios del sur, con lo cual fue un conflicto global que afectó económica y políticamente a todo el mundo. Queríamos innovar con la jugabilidad, haciendo algo completamente nuevo y fresco, pero que a la vez mantuviese el espíritu de Assassin's Creed. Era muy importante para nosotros conseguirlo, así que la progresión natural era conseguirlo, pero eso sí, cambiando el entorno. La frontera americana tiene bosques inmensos, zonas completamente vírgenes, así que era el lugar perfecto para añadir muchas novedades. Construimos los escenarios, después añadimos a Connor desplazándose entre los árboles, luego trabajamos también sobre la climatología y finalmente dijimos, ok, esto funciona, eso es lo que queríamos. Así que tanto para la jugabilidad como para la historia, la Revolución Americana era perfecta. Connor es una persona que no participa en el conflicto, es un nativo, no es un colono, no es británico de ninguna del resto de nacionalidades, él simplemente observa los acontecimientos desde otra perspectiva. La conexión para nuestros héroes es Desmond, con lo cual no es necesario que todos los Assassins tengan relación entre ellos y que sus vidas se crucen. Desmond es el lugar donde todos quedan conectados. Pasaréis muchos años con Connor, lo vais a ver crecer, conoceréis quién es, por qué hace lo que hace y cómo se convierte en un héroe y lo que significa dentro de la historia de los Assassins. Sus armas son un gran arco, que veis aquí detrás, dos mosquetones, las dos hojas ocultas y un cuchillo en una mano y un Tomahawk en la otra, un arma muy característica. Me va a disparar una flecha por la espalda. Desde el principio lo que queríamos era un gran escenario en tres dimensiones, no una serie de bosques bonitos y llenos de fantasía, sino un lugar donde como jugadores podamos acceder a su inmensidad e interactuar con esa frontera, igual que en Roma o en el resto de ciudades europeas. Y luego tienes ciudades como Boston o Nueva York, que eran ciudades muy grandes. Hay quien piensa que entonces eran pequeños pueblos y que la gente vivía en los bosques, pero que va. Boston y Nueva York eran grandes centros urbanos con grandes monumentos arquitectónicos y lugares muy interesantes. Así que tenéis un nuevo estilo de juego para los bosques y la frontera, y después, en estas ciudades, la jugabilidad clásica de los Assassin's Creed de siempre. Ha sido genial, espero que disfrutéis con Assassin's Creed 3 porque hemos puesto el alma en él estos dos años y estamos deseando enseñároslo.